¿Cuál es el ceviche de pato? Ya, este, el ceviche de pato, bueno, hay que, hay que, el ceviche de pato, hay que conseguir, pues, este, que el pato sea criado en corral, en un corral, ¿no?, alimentado bien, luego de ello se troza, ¿no?, el pato, se sazona con naranja agria, con limón y demás. No sé qué conoce, porque, para muchos citadinos creen que el ceviche de pato es con limón. No. ¿Cuál es su plato típico del día lunes de don Cepillo? Ahí está. Es el espesado. El espesado, muy bien. Entonces, sí, sí se ha comprenetrado con la realidad de mí. Es el plato típico norteño, señor consejero. Estos videos, Pamela, están publicados en la misma página del Consejo Nacional de la Magistratura. Son videos que están en el portal oficial de esta institución. Pero no es lo único que hemos encontrado, ¿ah?, el ceviche de pato, cómo se prepara, esa era una de las preguntas. Hay más preguntas que se le hacen a los postulantes para jueces. Vamos a escucharlas. Antonio Raimondi, cuando reconoce la desincrasia, el atractivo del callejón de Huaylas, ¿típica a la capital Huaraz como pretensión, a Caraz como dulzura por el dulce que vende? ¿Y a Carhuaz qué le puso? Borrachera. Borrachera. Se ha asimilado, entonces, la... Sí, es una tipificación de tuca y de huaylas, ¿no? Esos son los videos de las preguntas que se le hacen a los aspirantes a magistrados, a jueces, a fiscales de las distintas magistraturas a lo largo y ancho del Perú. Yo me pregunto qué valor puede tener para un magistrado que sepa cómo se prepara el ceviche de pato. Bueno, en el primer caso, me parecía entender que lo que estaba buscando el evaluador era encontrar si había algún tipo de arraigo, de conocimiento del contexto de la ciudad a la que él aspiraba acudir a trabajar, pero igual, ¿no? O sea, conocer cómo se prepara el ceviche de pato no tiene nada que ver con el contexto de la ciudad, ¿no? Yo creo que, en todo caso, hay algún otro tipo de preguntas relacionadas a la estructura social de la región. La cantidad de habitantes, el número de delitos, de determinados delitos que se cometen, ¿no? Las necesidades que puede tener esa población de acuerdo a muestras estadísticas, ¿qué sé yo? Algún otro dato que pueda darte una radiografía real, además del trabajo, hasta cierto punto, social, que va a tener un magistrado con la población en un lugar como ese, pero preguntar cómo se prepara un plato de comida, no sé. Y ojo a que las entrevistas son clave en la evaluación, porque claro, una cosa es la parte escrita de los exámenes, que en teoría son también muy rigurosos, pero ya hemos escuchado también que las preguntas también se pueden negociar. Lo otro también es el currículum vitae de los postulantes y la entrevista personal que ustedes están viendo allí puede ser determinante en el puntaje de un postulante. Bueno, estos videos, les repetimos, están, son públicos, están en el portal oficial del Consejo Nacional de la Magistratura, usted puede acceder a ellos y la verdad es que por lo menos se presta a suspicacias, ¿no? Y la vergüenza también, de verdad. Nos hacen pensar a nosotros como ciudadanos de qué trata esta clase de evaluaciones que finalmente, con la que se le evalúa a las personas que imparten justicia, a usted, a mí, las personas que van a decidir lo más preciado que tiene un ser humano que es la libertad, ¿no? Si te vas a la cárcel o no te vas a la cárcel, si te retienen una propiedad o no te retienen una propiedad, en fin, todas esas cosas que son elementales para el desarrollo de nuestro país. Ahí está, pues ahí está, cómo se eligen a los jueces y fiscales de nuestro país. Vamos a estar muy atentos.